Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Les saluda Lure. Les quiero compartir algunos especiales de Qualgreens que me parecieron pues que están a buen precio. El primero es este del OxyClean. Nos están quedando por $1.99. Se me hace un poquito alto el precio para este producto ya que semanas anteriores nos han estado quedando por $0.99. Y en esta ocasión nos están quedando por $1.99 después del cupón. Si ustedes tienen Rory, les aconsejo que aprovechen ahí mejor el especial ya que después del cupón de la propaganda y del cupón manufacturero nos están quedando por $0.99. Entonces está mucho mejor este especial en Rory. Pero si su única opción es Walgreens, pagarían $3.99 por él y usan un cupón de $2.00 de descuento en uno que llegó este fin de semana en el Smart Source. Después de ese cupón pagarían $1.99 por el frasco de jabón. Les voy a mostrar cuál es el cupón. Este es el cupón de $2.00 de descuento en uno que usarían para este especial. Y les quedarían por $1.00 con $0.99. También otro especial que me parece bien es el de los frasquecitos de estos de jabón palmolive para los trastes. Están a $0.99. Y en la página de cupones.com encuentran un cupón disponible para imprimir de $0.25 de descuento en uno. Después de ese cupón pagarían $0.74 por él. Lo cual pues me parece buen precio para este jabón. El siguiente especial que les quiero compartir es este de los productos Fibrís. Están esta semana a $2.00 por $6.00 y nos llegó un cupón BOGO en el P&G. Compran uno y el segundo es gratis. Compran dos productos, usan un cupón BOGO y pagarían solamente por uno. Pagarían $3.00. Si lo dividen entre los dos pagarían $1.50 por cada uno. Les voy a mostrar cuál es el cupón que pueden usar en ese especial. Este es el cupón BOGO que llegó en el P&G. Es para los productos Fibrís. Compran uno y el segundo es gratis. Recuerden que están a $2.00 por $6.00. Pero como con este cupón les regalan uno. Solamente pagarían $3.00 o a $1.50 cada uno. Es buen precio para estos productos también. Y el siguiente especial que les quiero compartir es el de los productos Colgate. Este especial también está muy bien esta semana en Walgreens. Están a $2.99. Y en la compra de dos les dan un registre Rewards o una Catalina de $3.00. Y nos llegaron cupones manufactureros. Califican las pastas dentales y los cepillos dentales. Para los dos tenemos cupones. Aquí está. Tenemos este de $1.00 para las pastas. Y este otro de $1.00 para los cepillos. Llegaron también en el Smart Source. Entonces comprarían dos. Usan dos cupones de $1.00 de descuento en uno. Les dan la Catalina de $3.00. Después de la Catalina y los cupones les quedan por $0.49 cada uno. Lo cual pues está muy bien el precio. Espero puedan aprovechar estos especiales en Walgreens. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.